Hoy estamos en un nuevo video de Criaderos Calleros Hoy les traigo otro video nuevo Y en el video de hoy les quería enseñar por qué el gallo no pisa la gallina Continuamos Y la razón por la cual el gallo no pisa tu gallina Es por muchas razones La primera puede ser porque el gallo es muy joven Y no pisa Y la gallina aprovecha a pegarle Y el gallo no la pisa porque es muy joven Y la segunda puede ser porque el gallo El gallo se siente molesto en el lugar que lo pongas Para poder pisarla Porque si la ponen en un lugar muy chico no tiene mucho espacio para pisarla Y no la va a poder pisar Y la gallina ya va a aprovechar para pegarle Porque va a defender el territorio de ella Y la tercera es porque la gallina no está en celos La gallina puede ser una gallina difícil que no esté en celos Y el gallo la puede amagar para pisarla Pero la gallina no se va a dejar y le va a pegar el gallo La gallina no está en celos y no se va a dejar pisar Y también le quería decir que el gallo que yo tenía Lo vendí Y el otro pollo lo vendí Y ahora esta gallina que va a ser un pollitos Vamos a tratar de sacarlo más Un amigo me va a prestar un gallo para sacarle pollitos Y vamos a ver cómo salen Y lo otro le quería decir que también se suscriban al canal Que le den like a los videos Y nos vemos en otro video Chau chau